Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Hoy tenemos el Tangente Cultural. Vamos a intentar hacer una exploración sobre cómo vivir la Semana Santa. Hoy es miércoles santo. Vamos a ver cómo vivimos hoy mismo, mañana, pasado, hasta el domingo de resurrección. Especialmente en la ciudad capital. Digamos, seguramente podrán salir otros fenómenos, pero especialmente si está usted en la ciudad capital, esta va a ser una gran guía para que podamos encontrar lugares interesantes, tradiciones interesantes, que poder disfrutar en familia. Antes de presentar a nuestros invitados, que son de la casa en realidad, hacerles unas cuantas anuncios. El primero, como siempre, pedirles que le den a suscribir a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, a las plataformas de podcast favoritas y Tangente GT en cualquier otra red social. Les contamos que mañana, mañana precisamente, que no vamos a tener programa, pero mañana cumplimos un año de programa. Este programa Tangente empezó el 28 de marzo de 2023. En unas circunstancias muy distintas a las que estamos ahora. Y ha sido un placer y un gusto poder estar con todos ustedes viviendo este loco año que hemos vivido desde marzo, 28 de marzo de 2023 hasta 28 de marzo de 2024. Como estamos muy contentos y como queremos celebrarlo con ustedes, ya saben que vamos a tener nuestro aniversario el 5 de abril, viernes, a partir de las 8, en la Poporopera. Tenemos la dirección ahí a mano, me la va a pasar Carlos ahora, pero es un edificio, la Poporopera, que no es el que normalmente se llevan a cabo los eventos en Proyecto Poporopo, sino que es uno aparte. Y ahí vamos a tener a los amigos Rímola y Canchin Frígero del colectivo Wasa, dándonos un poquito de humor. Va a estar un DJ que se llama El Vampiro Sabanero y vamos a tener nosotros una pequeña intervención también ahí. Sobre todo nos lo vamos a pasar bien y vamos a vivir la vida y conocerles y estar en comunidad, en la comunidad Tangente. En ese, y esta es otra de las cosas que les quería enseñar, en ese evento vamos a vender esto que nos ha llegado hoy, ¿verdad? A ver, ahí me va a ayudar, si eso lo podemos, ahí se ve bien, ¿verdad? Se ve bien. A ver, léeme la, Arnoldo, léeme la camisa. En este país no alcanza con la gente cabal, este país lo vamos a levantar con arrepentidos también, con Saulos de Tarso y Marías de Magdala. Esa es la frase significativa que es una frase viral de Javier Soria, que hemos elegido para que esta sea nuestro merchandising, ¿verdad? Vamos a tener también tacitas, bolsitos, no sé qué más hay, pero estamos muy contentos y ahí lo van a poder comprar. También les vamos a hablar de nuestro Patreon, que vamos a abrir. Va a ser una belleza y una maravilla. Digamos, esto se lo daría, se lo regalaría a Arnoldo, pero claramente no le va a caber porque esto es... Es L. ¿Te va a quedar la L? Sí te queda perfecto, ¿estás seguro? Dame la Imena. Yo sé que no, a mí no, a mí no me va a quedar. Si me has pedido XL, ¿verdad? Sí, si me has pedido, ok, perfecto. ¿Dónde hemos dicho que es la dirección? ¿La tienes por ahí? Es Novena Calle A, 743, zona 1. Novena Calle A, 743, zona 1. Ahí es donde vamos a celebrar el viernes a partir de las 8 y hasta altas horas de la madrugada. Bueno, no, ¿cuándo nos echan ahí? Como a la una, ¿verdad? Vamos a poder estar ahí hasta la una, celebrando tan gente. Miren qué bonito. La verdad es que estamos ilusionados, estamos muy contentos. En fin, perdón por la introducción, sin más dilación. Estimado Armando Gálvez, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Está bien? Sí, 28 de marzo. 28 de marzo de 2023. Qué cosa. Épocas duras, ¿verdad? Tiempos recios. Mi estimadísimo Mendes Alida, ¿cómo está usted? Muy bien. Me sumo a la celebración de este aniversario. Un mejor año para surgir, para levantar este proyecto. No pudo haber habido. Pero comenzó en la desesperanza, además. Sí. Esto no lo sabe mucha gente. Lo hemos mencionado, digamos, hemos dado alguna pincelada en algún programa, pero sí empieza cuando, digamos, gente que iba a formar parte del equipo de Tangente es atacado por la FESI, injustamente como hacen ellos. Persecución absolutamente ridícula. Y tienen que partir del país y tienen que haber, digamos, todo tipo de tensiones en ese ambiente. O sea, tres días después de que pasase eso y que tuviésemos a nuestros amigos de la Fundación Contra el Terrorismo taggeándonos en Twitter diciendo el siguiente eres tú y vamos por ustedes, hijos de puta. Y estas cosas que dicen los mierdas estos, ¿verdad? Pero no tienen otro nombre. Pues en ese ambiente hicimos Tangente. Y aquí hemos estado. No nos hemos callado nada. Hemos seguido adelante y estamos muy contentos por todo lo que, todo este camino recorrido y de verdad, qué año más extraño. Porque en medio de ese año tenemos la sorpresa electoral. Tenemos un proceso electoral absolutamente caótico. Tenemos la sorpresa electoral. Tenemos el intento de golpe de Estado. Tenemos la toma de posesión. Tenemos estos dos primeros meses de gobierno. Todo muy fascinante, muy interesante. En fin. Normalmente decía, cuando hemos hecho estos programas, pues los hacíamos en la radio también, ¿verdad? Creo que en 2023 no hicimos, ¿o sí? No. No hicimos. Eso estábamos hablando. Sí, tú estabas desaparecido. Culpa tuya. ¿Sí sabes que es culpa tuya que no hiciésemos en 2023? ¿Cómo que no? ¿Culpa de quién es? Yo quería venir. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Fueron tiempos recios, tiempos complicados. Creo que cayó en abril la semana pasada. Cayó en abril. La Semana Santa. Y no hicimos estos programas. Que hay en la radio, que fíjese que en Radio Infinita, los que conocen el programa, los hacíamos siempre. Pero, normalmente, yo no recuerdo ninguno que hayamos hecho en miércoles santo. Lo que hacíamos era, o unos programas pre, que también estaba Filip Chicola, otro insigne, que por cierto ahora está en Málaga, disfrutando de la... Le hace que no he dicho el nombre de otra ciudad de la que soy originario, ¿verdad? Está condicionado. Sí, no me dejan decirle el nombre de la ciudad de la que yo soy originario en España, que tiene una muy buena Semana Santa. Porque me han... Me han empezado a alargarse de aquí. De escribirla en los márgenes también incluye el castigo que hemos... También. Sí, claro. Entonces, no puedo decir que es la olla encercada. No. Que es como la llaman. Tenés que... De Andalucía puedes hablar todo lo que querrás. Filip Chicola, que está en Málaga y demás. Siempre hemos hecho eso antes o después. Es decir, hemos hecho una reflexión anterior a que empiece este fantástico fenómeno cultural o hemos hecho, digamos, una vivencia de cómo estuvo y demás. Pero en este programa, que lo hacemos en Mércoles Santo, la idea es hagamos algo que le sirva a la gente para disfrutar estos días. O sea, que mañana, pasado, el fin de semana puedan recorrer las calles de la ciudad, puedan disfrutársela y demás. Solo un pequeño espacio para recordarles que si su compañero canino sufre del corazón, queremos recomendarles Pimo Vendan y Pragma de Brower. Ambos son excelentes medicamentos para perros que tienen problemas con el corazón. No se olviden de preguntarle a su veterinario por estos medicamentos que vienen en la caja roja y blanca y tienen un precio muy competitivo en comparación con la competencia. No se olviden de preguntar, recordamos, Pimo Vendan y Pragma de Brower. Los que tenemos mascota, los que tenemos perro, que nos preocupamos por su salud. Hay que estar muy pendiente porque a veces están sufriendo el corazón y no nos damos cuenta. Así que hay que dar la recomendación de estos medicamentos. Estos pruebenlos, no se van a arrepentir. Ustedes dos, que son zonauneros de corazón, básicamente, viven esta Semana Santa casi encerrados en esos límites. ¿Desde qué momento? ¿Desde qué día? Aunque es verdad que este año, a instancias de Luis, volví a ver una cosa que en mi infancia y adolescencia formaba parte muy íntima de mi educación semana santera, sentimental. Que fue ir a ver la procesión de mi barrio, en la vía de Guadalupe, que sale el Viernes de Dolores. Y entonces es una procesión que no es la del centro, pero que te recuerda, además, que hay vida comunitaria, parroquial, con procesiones que convocan una significativa cantidad de gente en sitios que no son el centro. Pero, digamos, a partir del sábado, al día siguiente de esta procesión de Viernes de Dolores, ya la vida transcurre exclusivamente en el centro. Sí. Hoy estamos dando la mía extra, creo yo, al estar aquí en el estudio de tan gente. Salir de la zona uno para venir aquí. Sí. Es nuestro día, digamos, de descanso. Mucha gente vive también el Miércoles Santo con la procesión que está ahora mismo recorriendo las calles, que es la rectoría de Santa Teresa, Jesús del Rescate. Y muchos también dedicamos este día un poco para tomar aire y fuerzas, porque en un tópico sumamente común en el ambiente procesional, se acercan, ya estamos en la puerta, de los días grandes. Así se suele decir. Toda la gente se encuentra, ya estamos en los días grandes. ¿Qué es a partir del jueves? A partir de mañana. Y es que, en efecto, mañana en las calles del centro, desde uno de sus barrios más antiguos, surge, sale, la que yo creo es, no sé si la procesión, pero es una de las procesiones sin duda más significativas, más emblemáticas, con una de las imágenes más queridas, más larga procesión también, ahora saliendo a las cinco de la mañana, y entrando a las dos de la mañana, dos y media del Viernes Santo, que es la procesión de Jesús de Candelaria. Entonces, a partir de mañana... Es una cosa, sale a las cinco de la mañana... Del jueves y entra... Y llega a las dos de la mañana del viernes. Del viernes. Así es. Esta es una procesión que no para de crecer. Veintiún horas de procesión. Sí, este año creo que son... se suman dos horas al recorrido tradicional. Serán cerca de ciento cincuenta turnos, de ciento veinticuatro cargadores cada uno. Así que hay que sacar las matemáticas. Y es, en efecto, un fenómeno masivo, como no... casi no hay otro que se compare. Quizá la del Domingo de Ramos, que acabamos de ver, de Jesús de San José, va por ahí, pero mañana, francamente, se ve una cosa extraordinaria en el centro. Sí, desde temprano. ¿Arnoldo podrá narrarnos esos momentos matutinos que son ya larga tradición? Si tuvieran que decir... yo creo que ya me has respondido parte de esa pregunta, pero si tuvieran que decir los eventos que no te puedes perder. Si tienes que vivir la Semana Santa, digamos, más tradicional, más para... quizá para los nuevos, ¿no? No hablemos ahora de los más avanzados, que a lo mejor hay que recomendarles algunas joyitas que están un poquito más descentralizadas, en sitios un poquito más extraños. Pero si ustedes tuviesen que decir, no te puedes perder esto en la Semana Santa de la Zona 1 o Zona 2, ¿qué dirían? Yo lo que sucede es que lo que voy a decir implica, digamos, cierto nivel de interés y de compromiso. Porque lo que, digamos, lo que primerísimamente habría que recomendar ocurre muy temprano el Jueves Santo, que es la salida de la Candelaria, o por lo menos ver la procesión de la Candelaria en su barrio. En primer lugar, es uno de los barrios viejos de la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala fue fundada, fue... empezó a crecer a partir de ahí, del barrio de la Candelaria, del barrio de la parroquia de la Santa Cruz, en la Zona 6. Allá en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII. Son sus barrios más antiguos, digamos, en los alrededores del Cerrito del Carmen. Entonces, ver el peso simbólico que tiene, además del contenido estético indudable, que tiene ver pasar la procesión de Candelaria en sus barrios en la mañana del Jueves Santo, frente al Cerrito del Carmen, en la avenida Juan Chapín, ancha avenida, en donde además da mucho chance para que los alfombreros, los diseñadores de alfombras, digamos, pongan sus mejores empeños y su mejor talento en hacer alfombras extraordinarias en la avenida Juan Chapín, me parece que eso... Pero claro, todo esto ocurre entre las 5 y las 8 de la mañana del Jueves Santo. Hay que estar ahí temprano. Y luego que, digamos, las tradiciones... En el centro de la tradición está esto. Pero luego, en los márgenes de la tradición hay una serie de elementos adicionales que a mí no me gusta, digamos, colocarlos en los márgenes porque me parecen tan centrales que si los quitaras, aunque parecen marginales, si uno de esos elementos los quitas... No existe la Semana Santa, tal y como la contigo... A mí me joden, a mí se me derrumba un poco. Por ejemplo, nosotros acostumbramos comprar todos los Jueves Santos muy temprano a la mañana unas empanadas de manjar que venden en una panadería. No voy a dar mayores señas porque a lo mejor va a llegar demasiada gente y ahí se acaban. Pero digamos... No es para no darle publicidad, sino es por puro egoísmo. Ellos no necesitan publicidad. Es puro egoísmo lo tuyo. Yo iba a decir muy generosamente el nombre de la panificadora que las hace, pero sí, en realidad es un problema. No diremos como este envidioso. No diremos la dirección, pero es la panificadora la guatemalteca. Es un lujo porque todo el año hacen todo tipo de pan, pero el Jueves Santo su rollo son las empanadas. Y son empanadas como no has probado otras iguales. No has probado otras. De una delicadeza, de una... En cuestión de las seis de la mañana ya son pasados. Y están hechas de qué, perdón. Maíz salpor, que es un maíz peculiar, durito, bien interesante su textura, y el relleno es de manjar. Pero una cosa que siempre dice el Arnoldo, y yo he asimilado en mi descripción de esas empanadas, es que la combinación entre manjar, y entre el relleno de manjar y la cobertura... La relación de aspecto. Sí, es... La proporcionalidad. Es inmejorable. Entre el... Porque empanadas hay muchas en todas partes. Pero la proporción entre la masa del sarpor, que además lleva otro ingrediente, que me parece que es el que le da el color naranja característico. Y por favor, si hay alguien que entiende mejor de... Nos lo ponen en los comentarios. De asuntos culinarios guatemaltecos que pongan, pero me parece que lo que le da el color es el achote, ¿no? Achote, sí. Aparte lleva sal, es dulce, pero lleva un toque de sal. Pero lo más importante es que la proporción entre el tamaño de la masa y el relleno y su distribución es perfectamente armónica. Todo lo que se hace en otras partes de la ciudad y en otras épocas del año no tiene esa proporción perfecta. Y esto es de comer en la calle. Correctamente. O sea, tú vas a esta panificadora, que no vamos a decir para que el señor no se agoten, ¿verdad? Y pueda comer. Vamos a decir la dirección. Pero vas a la panificadora la guatemalteca. Y tú la compras, digamos, ahí en el local y te la llevas. Y que te sientas o vas caminando. En el Cerrito del Carmen. Sí. Ahí hay que describir parte también de esa tradición que ya hemos generado en algunos años de seguirla. Y es que yo no suelo ser un cucurucho de banqueta. A mí me gusta caminar las procesiones, andar con ellas. Siento que ahí es donde encuentro mucha riqueza. Pero cuando uno va en familia y tal, hay que esperarla en la banqueta. Entonces, el punto número uno esencial es comprar banquitos. Ahora, afortunadamente, de todo tipo, todo tamaño, todo precio, compras banquitos para esperar la procesión. Compras las empanadas para, de efecto, tener que comer. Luego nos vamos al Cerrito del Carmen. Una vez ya hemos visto la procesión dos veces. Porque justamente da una vuelta que te permite hacer ese traslado. Como es, en el Cerrito del Carmen. Hay infinidad de familias enteras llenando el cerro, que es una cosa muy chula. Ves alejarse la procesión, se mete al barrio moderno. Y esa alfombra que mencionaba el Arnoldo, en realidad es casi, casi ininterrumpida. Es una sola alfombra, es verdad. Cuestión de 20, 25 cuadras. Desde toda la noche del miércoles santo, ya está la gente trabajando. Y son siempre, para quien no nos haya escuchado antes, que hemos hablado de las alfombras, son siempre los vecinos de las calles que hacen como su pedacito de esa alfombra. O sea, son como, supongo que habrá ahí algún tipo de canon o algún tipo de técnica para hacerlas, pero son, de alguna manera, expresiones descentralizadas. Sí, pero fíjate que es curioso, y a lo mejor ocurre sobre todo en las alfombras. Mira, esta es una tradición bien interesante, en el sentido de que no está peleada, pese a que, digamos, en el centro exige la repetición, una repetición que es casi ritual, porque uno quiere ver lo mismo todos los años. Porque eso es lo estable en tu vida. Tu vida cambia, da saltos, da brincos, pero la Semana Santa siempre será igual. Sí, siempre hay, si acaso, un disfrutar de algunos detalles, cambios de detalles. Pero si te cambian completamente la Semana Santa, la gente agarra el cuchillo con la gente y se va. Eso no quiere decir que no esté peleada con la innovación, con algún nivel de innovación. Siempre se ven algunas cositas por aquí, por allá, en donde la gente está buscando innovar. Y eso, entonces, eso no estropea la necesidad que tenés de la repetición ritual anual para mantener esa especie de constante en tu vida, de que el tiempo que está marcando, que funcione verdaderamente como un hito en tu vida. Vos cambiaste, pero la tradición sigue. Y nada más no solo sigue, porque tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos vieron exactamente lo mismo que están viendo tus ojos. Pero sí, a pesar de eso, no está reñida con algún nivel de pequeñas innovaciones, algunas de las cuales a veces ves en las alfombras o en el hecho de que cada cierto tiempo se incorpora de manera, a veces medio forzosa, pero a veces de manera más natural, alguna marcha en el repertorio de Semana Santero, ves algún cambio, alguna innovación en las alfombras, no sé qué. Pero estás contando, es difícil que cambie cuando estás contando la misma historia. Sí. La historia no puede ser alterada. En realidad, yo creo que lo que más, digamos, provoca cierto entusiasmo en términos de la novedad, año con año, es precisamente cómo se adornan las andas. ¿Qué pasaje del Evangelio, de las Escrituras, vas a tener representado ahí? Y ya has cogido ese pasaje, ¿cómo lo vas a volver símbolo plástico? Y eso es una cosa bien interesante, porque procesiones en otros lugares, España, Colombia, Perú, que también tienen auge, siempre, digamos, el concepto del adorno procesional como tal, que varía, que está hecho con material... Perecedero. Sí, perecedero, es efímero. Va a tener su vida útil, digamos, es el día de la procesión y nada más. Eso no lo ves en otros lados. No lo ves. Y entonces yo creo que ahí se suma este elemento de novedad y es una de las cosas que más ha abrazado, digamos, tecnologías, materiales y en realidad el componente artístico de una procesión descansa sobre ese elemento. Si me permiten decirlo, yo que conozco la Semana Santa de un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, da la sensación... De cuyo nombre no me permiten acordarme. No me permiten ni decirlo. Ya va a segunda vez. Pero da la sensación... Da la sensación de que aquí es mucho más... Y lo digo... Lo digo como virtud. Es mucho más descentralizada, mucho más... Hasta cierto punto podría parecer caótica, pero es más espontánea. O sea, otras Semanas Santa están mucho más centralizadas. El orden. El orden es casi marcial. Sí. Y esas... Es lo que dices tú. Esas modificaciones son casi inexistentes. Sí. O sea, las procesiones. Los trazos de las procesiones. Yo recuerdo, en este lugar que no puedo mencionar, auténticos escándalos si cambian de calle una procesión. Solo por cambiar dos cositas. Y aquí como que hay una cosa más de... Pero no cambia tanto. Pero hay muchos más como detalles. Hay una organización que no está tan unificada. Hay mucho de parroquias y de imágenes y de cofradías que lo hacen a su rollo hasta cierto punto, ¿verdad? Y lo cual es también muy bonito. De acuerdo. Pero tampoco cambia tanto. Y además diría yo que a pesar de que... De que vemos esto que llamamos los adornos, pero con más precisión los conventaristas más formales de la Semana Santa dirían alegorías. Pero uno le dice... O en la calle se le llaman adornos. Aquí le podemos llamar alegorías. A pesar de eso, tampoco... Aunque sea diferente... Porque es sofisticado. Aunque sea diferente cada año, tampoco en la técnica de la elaboración de esos adornos hay demasiados cambios. Los recursos son unos ilimitados. Son limitados. Son básicamente los mismos. Y hay escuelas y hay tendencias. Pero puede cambiar el tema. Del adorno. Pero la técnica para llevarlo adelante también hay una constancia ahí. Y la gente incluso desarrolla sus preferencias a los de un tipo o de otro. Así que digamos eso tampoco es una cosa que cambie demasiado pese a que el adorno pueda ser distinto. Pero a veces, a veces, también en los adornos, hay ocasión de innovar, de introducir pequeños cambios, etcétera, etcétera. Yo quisiera, hablando de adornos y alegorías, mencionar el trabajo extraordinario que viene haciendo un equipo de gente en relación alrededor del adorno de la procesión de la parroquia que se da en los lunes santos. Lunes santos es un día potente en la Semana Santa en todos lados. En el Perú, en el Cusco, sale el Taitacha, el Señor de los Temblores, que es una imagen espléndia de un Cristo negro crucificado al que le llueven claveles todo el tiempo y llega, entra a la procesión con claveles hasta aquí, el Cristo. Se va inundando de claveles su anda. En Málaga, que Chicola debe haber gozado esa procesión si es que salió, el cautivo, el cautivo de Málaga que es la procesión yo creo por excelencia de Málaga y acá, acá es la procesión del Nazareno de las Tres Potencias que es el el Nazareno antiquísimo del barrio de la parroquia, de la iglesia, de la parroquia de la Santa Cruz. En esta procesión tienen algunos años trabajando un grupo de gente bajo el mando de Juan Carlos Pérez Granados, él yo creo es el altarero más importante de lo que va del siglo XX de este país. Ha alcanzado unos niveles de sofisticación simbólica, conceptual y también técnica digamos de factura extraordinarios y este año curiosamente ahora que lo dijiste es un viraje bastante radical creo a la línea que venía trabajando y qué es lo que lo que hace traer al poner en el centro del lenguaje gráfico del Lunes Santo la altarería tradicional entonces un montón de flores hechas a mano técnicas y lenguajes que hemos visto durante 120 años bien interesante como digamos se puede estirar el contenido digamos de la y las formas de hacer estas cosas pero también hay veces en que se contrae y es necesario tocar base en la altarería tradicional en las cosas tradicionales eso que no cambia eso que va a estar ahí y que permanece Transdoc es la feria del empleo permanente si usted necesita reclutar talento humano y ha abierto la posición y no ha venido las personas adecuadas para su puesto para sacarle en su empresa el máximo beneficio a esa persona a la que quieren contratar confíen en Transdoc visiten la página de Transdoc.com o contáctenos arroba Transdoc.com contratan el servicio y tendrán acceso ilimitado de hojas de vida usuarios reclutadores en el periodo contratado etcétera etcétera es gente que se ha dedicado toda la vida a hacer este tipo de cosas y es una muy buena recomendación si necesitan contratar a alguien si es algo que ustedes no hacen constantemente su empresa pues dejen que otros les ayude Transdoc en ese sentido es la solución yo creo no sé si hemos cubierto Jueves Santo así como recomendaciones de lo que hay que ver y demás yo creo que no todavía que más que más que más habría que mañana que le recomendarían si quieren vivir la semana santa en la zona 1 en zona 2 ver la procesión de Jesús de Candelaria en el parque central es maravilloso es cerca de las 5 y media de la tarde está cayendo el sol las marchas que suelen sonar ahí son dedicadas a Jesús de Candelaria y son una maravilla y ese es un paso muy tradicional el arco de correos también a las 8 de la noche más o menos es importantísimo y ahí se junta una multitud enorme para ver esos dos pasos el registro esta es una de las cuestiones que a mí más me sorprenden de la de la semana santa contemporánea en la medida que pasa el tiempo cada vez mejor que es el registro de lo que ocurre a partir de las tecnologías que se van desarrollando que digamos antes con la aparición de la televisión eran las transmisiones de los canales tradicionales instalados en el parque donde tenían espacio de maniobra con sus grúas y sus narradores muy solemnes etcétera que siempre subían a la tarima algún cura que opinara sobre la alegoría o que le explicara o algún historiador digamos que pudiera aportar datos en la transmisión televisiva tradicional de de la historia de la imagen de la historia del cortejo de curiosidades históricas y esas transmisiones fueron buenas que tal y cual se topó que tal y cual la cargó no sé qué presidente en fin ese tipo eran buenas las transmisiones si tú que eres muy de tele también eran buenas eran buenas son entrañables ahora entrañables digamos que toda la técnica de las grúas del canal 7 hacía que que además hubieran hubieran ciertos cuadros en la televisión difíciles de difíciles de olvidar por ejemplo había un cuadro que el canal 7 repetía idéntico todos los años que era un cuadro a ras del suelo de los incensarios con el sol cayendo de fondo el viernes santo frente al palacio nacional antes de que pasara la procesión de santo domingo entonces es el inicio del cortejo han pasado a los pasos de santo domingo y luego viene la tropa de incensarios moviéndose así y la toma tendía la grúa tendía a bajar a ras del suelo de manera que en un contrapicado quedaban los incensarios frente a la cámara esa la vio idéntica durante años y años pero lo que quería decir es que ahora que la digamos que hay muchos más recursos tecnológicos para el registro de la semana santa vos ves cosas verdaderamente sorprendentes como las tomas de dron que me caen muy mal los drones sobre todo por el ruido que hacen en la semana santa y sobre todo cuando están revoloteando como abejorros en los alrededores de las caras de los propios nazarenos pero digamos el registro que hay del paso de Jesús de Candelaria por el arco de correos es una cosa digamos que ni siquiera ni siquiera lo percibirías así estando en la banqueta debajo del arco que es verdaderamente impresionante así que eso también buscar ciertos videos ciertos registros de todo esto que hay en el youtube sobre todo de los últimos años cada vez en mejor resolución cada vez con mejores recursos etc así que eso esa puede ser otra recomendación digamos otra recomendación es esa a mi me gusta porque como además yo tengo digamos vocación de archivística de la televisión que se fue la televisión del pasado cierto si tenemos que hacer si tenemos que hacer un programa varios programas de televisión de la televisión guatemalteca que es impresionante lo que saben no sé si tú también eres un loquito de esto pero julio prado y él es impresionante arnoldo es impresionante lo que saben es que vimos mucha televisión era lo que había tan extrañas tan extrañas o sea unas cosas tan sumamente excéntricas hay guatemaltecos muy generosos con canales de youtube que se han dedicado a subir viejas viejas transmisiones de los tempranos años 80 por ejemplo de procesiones procesiones del ayer se llama la página sí es una maravilla y yo yo puedo pasarme horas y horas y horas ahí sobre todo digamos está el nivel del gozo de escuchar la manera de articular el romanticismo digamos de los narradores narradores emblemáticos como abdón rodríguez sea que además de haber sido el narrador emblemático del béisbol del béisbol en guatemala claro también hacía retrovisión claro porque además él era un cucurucho y de alto nivel de alto nivel entonces por ejemplo hay transmisiones de la salida de Jesús de la merced a las 5 de la mañana de un viernes santo de 1984 por ejemplo que yo he visto ahí narradas por abdón que es una verdadera gozada pero aparte está el hecho de la posibilidad de buscar parientes y yo ya soy lo suficientemente viejo como para que pueda buscarme a mí mismo en transmisiones de la televisión de hace 20 años por ejemplo la virgen de la merced pasando frente al catedral y de repente me veo yo ahí eso también es muy divertido o parientes etcétera entonces yo digamos hay una parte de la semana santa que generalmente hago hoy miércoles santo porque no salgo de la casa y descanso a menos de que lo saquen a uno para hacer este programa lo digo con gusto ok yo pensé que se estaba quejando ¿verdad? porque siempre se queja que se los dedico a ver esa clase de material en youtube miren y ofrecimos al inicio de este episodio que esto fuera una guía práctica para sobrevivir bueno ya hemos dicho bastante pero no hemos pasado creo yo al viernes santo sí ya pasaremos pero para sobrevivir y ante todo para gozar para disfrutar de estos días en el espacio público del centro hay que decir que el jueves santo es además de esa procesión enorme que va a recorrer 21 horas la ciudad el centro de la ciudad es el día de la visita los siete sagrarios entonces la gente se arma su recorrido familiar entre siete iglesias las más distintas y quiero decir que hay masas de gente moviéndose durante toda la tarde noche del jueves santo entonces recomendación fundamental búsquense en facebook es muy eficiente ese sistema de comunicación cucuruchesco la página que se llama candelario oficial y ahí se va viendo el recorrido con gps del anda por donde va a que hora se prevé el paso y sobre todo creo llegar en uber porque los parqueos evidentemente y los tráficos son horribles entonces si quieren estar un poco más tranquilos la idea es caminar en el centro de la ciudad durante toda la tarde yo lo que con respecto a lo que ocurre el jueves santo en la noche en las calles del centro más allá de la procesión yo no sé cuánto dimensionamos en primer lugar que el jueves y el viernes santo son la gran fiesta nacional en el sentido de que ninguna otra convoca a esas cantidades de gente es que no puede ser de otra forma matan a cristo que es una cosa bien potente si lo piensas estás matando o sea matas a dios eso es lo que estás para mí semana santa tiene dos momentos fundamentales cuando mata y cuando en la resurrección eso son doctrinalmente esos son los dos grandes momentos de esa historia que nos estamos contando claro pero vos podrías digamos en otras culturas y con otras configuraciones culturales la resurrección tendría una mayor preponderancia en términos de convocatoria los días posteriores de la pascua podrían digamos ser también ocasión de fiesta como ocurre en algunas denominaciones del protestantismo etcétera en donde por ejemplo el lunes de pascua es feriado en muchos países pero no aquí es el jueves y el viernes las razones detrás de eso no las vamos a explorar aquí y además a lo mejor para ser rigurosos tendríamos que tener un antropólogo pero digamos que la existencia de las procesiones la belleza que son capaces de irradiar convocan a muchísima gente y la convierten en un acontecimiento que no ocurre en ningún otro momento del año en ningún otro momento del año las 18 calles y 14 avenidas del centro histórico están absolutamente llenas de gente y tomadas ese espacio por peatones yendo de un lado a otro comiendo en la calle compartiendo en familias entrando y saliendo de iglesias encontrándose además aunque no tengan demasiado conciencia de ello aunque no estés pensando en eso mientras lo estás haciendo con tu propia historia y no sólo con la historia del país porque por otro lado estás recorriendo calles en donde tuvieron lugar acontecimientos históricos que formaron el país que sos sino también tu historia familiar porque probablemente tus abuelos y tus bisabuelos hicieron esos mismos recorridos es verdaderamente un acontecimiento que un encuentro también entre clases sociales que no pasa tanto en este país mira la semana santa reúne una serie de características que se relacionan entre ellas algunas de manera paradojal por ejemplo la idea de que nuestra fiesta nacional sea al mismo tiempo la tragedia de la muerte de Dios las clases sociales también digamos durante estos días tienden a la reconciliación al encuentro cosa que no ocurre en ningún otro momento del año digamos ninguna otra fiesta anual parece convocar a la gente y horizontalizarla si es que la palabra existe de la manera como lo hace la semana santa en esos años otra cuestión interesante para los que no suelen acercarse al centro pudieran tener algunos reparos si querés en materia de seguridad aunque a mí las veces que me han asaltado en mi vida nunca ha sido en el centro siempre he sido en la zona 10 sí a mí también dos veces en la zona 10 yo también y uno en la zona 15 pero digamos la sensación de seguridad de acompañamiento de comunidad de estar todos juntos en medio del chumul que es la palabra correcta es verdaderamente impresionante la energía que hay esos días yo no dejaría de ir aunque no aunque no digamos es difícil para mí imaginarme una oferta que me haría alejarme de eso que para mí es un acontecimiento como pueden ver llevo unos días muy complicados con la garganta y con la tos quizá un pequeño licorcito me va a venir bien y en esa lógica les propongo que antes de tomarse un licorcito para ver si se nos cura la garganta yo personalmente me voy a tomar mi pastilla de Party Smart para que no me afecte al día siguiente haberme tomado ese licorcito y para que a largo plazo mi hígado esté lo más sano posible procesa mejor el alcohol si toman esta pastillita nos han preguntado es una pastilla totalmente natural es una pastilla que no tiene efectos secundarios y simplemente es algo que recomendamos para tener digamos apostarle a la salud cuando están ustedes consumiendo un poquito de alcohol siempre con agua siempre con comida y siempre de forma responsable como recomendamos aquí en Tangente pueden encontrarlo Super24 pueden encontrarlo en supermercados en farmacias comprenselos una cajita de 10 les va a durar bastante tiempo y se lo toman en el mismo momento un poquito antes si quieren de empezar a beber y les va a funcionar Party Smart ¿Cuántas semanas santas seguidas llevas haciendo esto? ¿Toda mi vida? No hay ni un solo año que has fallado que viaje a las Bahamas o algo así Nunca hacia Cancún Nunca a un resort de estos de pulsera No que yo recuerdo no no que yo recuerdo digamos de muy de muy niño no he ido al centro me dejaban con mi abuela mirando la televisión es decir Ben Hur el manto sagrado Cuba dice etc Yo la única vez que pasé la semana santa fuera de la ciudad fue haciendo una práctica de campo en San Bartolo en el norte de Petén y era la semana de la huelga de Dolores la semana santa y una semana más tres semanas de práctica y el jueves santo justamente yo veía la lunota en medio de los árboles y decía pero qué putas estoy haciendo aquí yo no debería estar aquí ahorita todo lo que está sucediendo se sentía antinatural ¿verdad? Sí totalmente y el viernes santo en la madrugada yo me despierto porque siento una cosa como fría en la pierna y cuando me despierto un entero que está cayéndose el cielo de un aguacero horrible y cuando me volteo en mi en mi sleeping todo está inundado y toda la ropa toda la ropa que tenía estaba mojada yo decía no pues sí es una confirmación de que yo no tengo que estar aquí es un castigo divino alguien te está diciendo no no perteneces aquí no tienes que estar en otro sitio es mucho lo que está sucediendo en muchos niveles esos dos días en el centro como para que cualquier otra oferta pudiera equipararse a la intensidad de esos días ahí miren normalmente ahora digamos vivimos épocas calurosas pero ha habido épocas de frito en Semana Santa sí yo recuerdo viernes santos con suéter sí y que toma la gente como para calentarse porque el licor también es una sí claro una cervecita un venido pero hay algo más específico ¿no? bebida en realidad las bebidas como tradicionales de la época son para el calor que es como lo que suele predominar chinchivir que es limonada con un montón de jengibre su chiles que está a diez leng de ser alcohol pero no lo es no pero en realidad costumbre de trago no no pero la gente se toma su no sí sí pero preguntando hay platos claramente gastronomía que sí es específica de la Semana Santa preguntando si hay alguna específica de licor ya va a meter el anuncio no 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 voy a hacer nada yo estoy esperando viernes santo viernes santo ¿y dónde vamos? ¿dónde vamos en viernes santo? o sea obviamente podemos unir jueves y viernes que es cuando el señor sufre el viacruz y es el calvario y donde es muerto ¿no? y eso tradicionalmente pasa en la madrugada del viernes del jueves al viernes pero la lógica del viernes ¿cuál es? en la Semana Santa guatemalteca yo iba a decir que la inauguración del viernes santo para mí comienza con probablemente el que es mi momento preferido de la Semana Santa que es la salida de Jesús de la Merced visto desde el interior del templo de la Merced es decir entrar en la oscuridad de la madrugada del viernes santo para ver la salida desde ahí donde retumban en las paredes de la Merced la marcha fúnebre señor Pequé que es una maravilla pero este año no voy a ir porque el año pasado se ha hecho tal desastre en el intento de entrar y además absolutamente innecesario y provocado además por la incapacidad de quienes administran eso de organizar la manera de entrar porque hace unos años recuerdo que habían puesto unas vallas que ordenaban la fila de personas y muy ordenadamente abrieron las puertas de los laterales del atrio para que la gente entrara ordenadamente pero el año pasado he visto yo una estampida de gente que incluso pudo haber terminado en tragedia porque recuerdo haber visto a una señora mayor ser empujada y arrollada por la estampida que yo no vuelvo a venir aquí hasta que tenga absolutamente claridad de que sea quien sea quien administre el ingreso a la Mercedes ese día y que entienda y que entienda que la procesión es importante que los cargadores son importantes pero que el pueblo y la gente que la va a ver es también importante digamos es su espejo porque la procesión es un gesto comunicativo y sin receptor sin audiencia que reciba ese mensaje no hay procesión la procesión cuenta una historia a un público digamos la procesión no es un evento sectario para la satisfacción de sus organizadores la procesión como todo arte se debe a su audiencia y en consecuencia hay gente que se ha desvelado ese día que probablemente viene de ver la candelaria y se cruza las cuadras que separan la candelaria de la merced para ir a ver la merced pero el año pasado la estampida por la incompetencia de quienes administran eso fue una cosa seria digamos seria entonces es podría ser mucho más fácil podrían ordenarlo bien podrían poner las vallas que haga falta y al no ir ahí ¿dónde vas a ir? ¿o qué vas a hacer ese viernes? irme a dormir y ver la merced en la mañana el día siguiente y ya está sí verla en el parque que es otro momento absolutamente clave para ver a Jesús de la merced verla en el portal y en catedral sí si si la arenga de Arnold no los ha disuadido de madrugar el viernes santo también merece la pena también merece la pena y sobre todo digo entrar a la iglesia es una cosa muy interesante por lo que sucede ahí la resonancia la atmósfera es es incomparable pero me parece que también la procesión de la merced tiene una peculiaridad que es bien interesante explorar y es su madrugada ¿verdad? que sale da una vuelta por el parque Colón en esos en esas cuadras digamos hay poca gente en realidad respecto a lo que vas a ver de las 7 de la mañana en adelante entonces es bastante cómoda en ese sentido y muy silencioso se mete por todo el barrio moderno y va a salir al parque Morazán al parque Jocotenango que es yo creo la única procesión yo creo la única procesión de la Semana Santa que pasa por ahí a las 6 de la mañana estará pasando sale el sol en el parque Morazán con la procesión de la merced un paso interesante y lo del parque central que ya es yo creo uno de los íconos el paso de Jesús de la merced por la catedral que incluso generó la leyenda de que siempre pasaba a las 12 del mediodía y la leyenda indica que a esas horas frente a la puerta de la catedral la imagen de Jesús de la merced suda ahora suda un poco más temprano suda sin tener el sol del mediodía sí coincido completamente la madrugada de Jesús de la merced su extensión hacia el parque Colón luego su ingreso al barrio moderno su llegada al amanecer al parque Morazán o de Jocotenango es hermosísimo una cosa interesantísima y también es un momento inédito digamos de la Semana Santa es que Jesús pasa antecito llegar al parque Jocotenango por la sinagoga entonces ves la arquitectura de la sinagoga con unas grecas y la estrella de David y las tablas de la ley y la procesión pasando hay un momento ahí que si un fotógrafo abusado se tira un poco al suelo y hace un contrapicado puede construir un cuadro que consista en la silueta nocturna de Jesús de la merced con la con la estrella de David de la sinagoga que es como realmente se dio digamos o sea esta historia es una historia en un lugar judío claro no es un lugar por lógica es cierto que ese momento Jesús no era cristiano Jesús no era cristiano ese momento debiera ser más fotografiado es muy temprano en la madrugada estos son secretos que la gente del barrio conoce y va etcétera y todos están molidos porque desde las 5 de la mañana del jueves que sale candelaria hasta las 3 de la mañana del sábado que entran todos los sepultados digamos no va a haber un momento en la ciudad en el centro de la ciudad en que no haya una procesión por lo menos y el viernes santo por la mañana es patrimonio exclusivo digamos de Jesús de la merced históricamente desde lo más remoto de la época colonial pero a las 3 de la tarde la cosa se multiplica y entonces tenés una oferta enorme de procesiones a las cuales poder ir la tradicional histórica la más antigua se suele decir es la de Santo Domingo a las 3 de la tarde está en el atrio de la iglesia y ahí emprende su camino que es yo creo uno de los espectáculos más complejos y más completos también de la Semana Santa porque es un cortejo que dura dos horas tal vez desde que pasa la cruz alta que lo abre hasta que pasa la banda de la Virgen y ahí ves de todo toda esa narrativa de la pasión de Cristo la ves pero perfectamente bien armada y es una maravilla ver la subida de Jesús del sepultado de Santo Domingo por la calle la 12 calle que es la calle de Correos es maravilloso porque justo hay una especie de inclinación en la calle que te permite en algún momento ver todo eso en una misma toma maravilla no sé si eso está medido pero digamos en términos de extensión estamos hablando de los cortejos y en consecuencia del espectáculo más largo el que más tiempo dura porque tenés estos pasos que van sobre ruedas con un montón de íconos y símbolos pasando delante tuyo hasta que finalmente el incienso y otros signos que empiezan a aparecer ahí comienzan a anunciar la llegada finalmente después de un largo rato de espera de él anda con el sepultado esto ocurre igual con con el Calvario al que habría que añadirle los romanos que además de pasos el Calvario además lleva una escuadra romana de romanos enlutados que también es muy sorprendente no pues están enlutados deben estar arrepentidos enlutados porque están vestidos de negro no porque y porque claro el negro combina con el luto general es que en términos no sé no sé si se vive así aquí igual pero la muerte de Cristo es algo muy vergonzoso para el ser humano para los hombres o sea nosotros no es algo de lo que de lo que sentirse agraciado es la gracia de Dios la que después lleva a la resurrección el domingo pero lo que nosotros hacemos los hombres mujeres el ser humano que mata a Dios mata al hijo de Dios que solo vino aquí a decirnos cosas buenas es algo vergonzante hasta cierto punto no no lo es no más o menos en el sentido de que si la esto es lo que pensaría yo en principio que si la que si esta es una un relato que lleva al extremo la vieja noción vieja vieja milenaria noción del sacrificio el el ofrendante que sacrifica un cordero o que sacrifica una cosecha o que sacrifica eso con la idea de que el sacrificio de hoy va a permitir obtener un beneficio mañana que es lo que los seres humanos entienden muy temprano en su historia con los cíxulos de las estaciones y su relación con el clima etcétera que si trabajan en la primavera y en el verano pueden estar más o menos en paz en los momentos más arduos del invierno esa es la vieja de ahí viene digamos es una relación la relación entre el entre el desarrollo de la agricultura y la idea del sacrificio son verdad es bastante íntimo bastante cercano pero en este caso entonces el ofrendante no se avergüenza de ofrendar si pero eso es Cristo Cristo está clarísimo que tiene que sacrificarse y se llama a sí mismo el cordero y el ofrendante que sacrifica y él tiene muy clara el cordero y ahí yo sí le daría algunos beneficios a lo mejor me van a matar diciendo esto pero yo le daría algunos beneficios a la película de Mel Gibson de la pasión que sí tiene un par de cosas de la conciencia que Cristo tiene de que tiene que hacer esto y de que no es fácil y que va a ser un sacrificio pero esa es la perspectiva pero eso no es la película Mel Gibson ese es el evangelio yo sé pero digamos cómo lo refleja el Cristo de Marco se pasa todo el rato renegando y pidiéndole a los demás además que no digan que no anden diciendo que él es quien es que era ese un episodio espantoso la única semana mi punto es que esa es la perspectiva de Cristo no de los seres humanos Dios Cristo dice perdónalos porque no saben lo que hacen o sea lo que hacen no es algo que nos dignifique a nosotros si acaso tenemos la gracia de Dios después no sé si me explico mira no voy a no voy a responder pero si querés que hagamos un programa de debate religioso teológico como hacíamos antes en el Fijas que lo podemos hacer porque si no esto se va a ir por una tangente que no vamos a terminar no pero te iba a decir que detesto la película de Mel Gibson que me parece una abominación me parece la obra de un sádico y querés si tiene una enorme dosis de sadismo y querés ver querés que te diga un episodio verdaderamente horrendo de la semana Santa en Guatemala yo pasé una vez una en la antigua y por cierto que estas diatribas como la de la entrada de la merced las digo entre otras cosas para que se lo tomen en serio a ver si arreglan un poco el asunto no debería de ser tan difícil ordenar a la gente para que entren a una iglesia a ver una salida y lo mismo lo que voy a decir ahorita sobre la merced de la antigua yo fui a ver una entrada ahí una vez ¿cómo te parece que en las en las columnas del interior de la iglesia tenían unos televisores de pantalla plana conectados a un sistema de audio con la película de Mel Gibson no puede ser en las vísperas de que entrara la procesión del viernes santo y entonces estaban sonando los alaridos y las digamos este festival de sangre que es la película de Mel Gibson mientras estaba a punto de entrar la procesión que tiene en sí misma una serie de elementos que si se los quitas y se los estropeas estropeas la experiencia completa por ejemplo la marcha pero la marcha estaba siendo contaminada por la banda sonora y los y los y los ruidos de la violencia de la película muy mal gusto muy mal gusto ojalá que lo que se lo piensen hombre pero es que esto siguió pasando no lo sabes si esto es una tradición de poner siempre la película yo no sé yo es la única semana santa que pasaba en la antigua que por otro lado la semana santa antigüeña tiene una montaña de virtudes y de cosas hermosas que hay que ver pero que uno tiene que decidir estás aquí o estás allá es difícil no se puede entonces los que tenemos digamos el ombligo enterrado en la ciudad de Guatemala y nuestra relación con las procesiones de aquí nos hace muy difícil al mismo tiempo estar en la antigua pero ahí sí se compensa el registro audiovisual de la salida de San Felipe por ejemplo que es una cosa apoteósica en fin recomendaciones de sábado santo para ir porque la verdad es que sí el sábado santo ir aprovechando el tiempo de nuestros queridos amigos es como el no sé es el día nacional de la nostalgia diría yo en el centro histórico de la ciudad en la antigua y en un montón de lugares más donde las procesiones son así de relevantes sucede algo muy interesante y que afortunadamente a la gente que está a cargo del culto en la parroquia vieja en la zona 6 se le ocurrió trasladar su santo entierro del viernes santo donde está absolutamente saturado de procesiones donde hay por lo menos seis procesiones en la tarde en el centro histórico al sábado y eso acompañado con una restauración magnífica que le hicieron a la imagen al respeto con el que han montado esa procesión que es muy pequeñita aún pero que sin duda va a crecer es un lujo ir a ver la salida y todo el recorrido que es breve serán unas cinco horas de la tarde del sábado santo a las tres de la tarde sale la procesión entra como a las nueve en la parroquia vieja es maravilloso además porque te da la posibilidad que es un privilegio en realidad de ver una procesión como si fuera de mediados del siglo pasado es decir cuando se estaban fundando y se estaban empezando a crecer lo que hoy conocemos como la semana santa tradicional de la ciudad y en este caso vemos una procesión pequeña pero cada vez con más con más cuerpo con más solemnidad y tal y en un recorrido que puedes caminar digamos un recorrido de veintiún horas es muy complicado que un cuerpo lo haga y aún así hay gente que se sacrifica en ese sentido pero un recorrido de seis horas donde ha pasado ya todo y es casi casi el último el último adiós de la semana santa es bien cómodo llega a hace paso frente a la merced y frente a san jose entonces es bonito ir a verla el sábado santo por la tarde y alivia la melancolía que empiezan a producir esos días porque hay que empezar a esperar un año más para que toda esta maravilla vuelva a ocurrir rezar porque estés aquí otro año que eso es siempre una reflexión de cucurucho a quienes son los que ya no llegaron a esta semana santa quienes de la cofradía quienes los que organizaban no están y en ese sentido ha sido es como uno de los elementos cohesionadores digamos hay figuras emblemáticas de la memoria y del trabajo de la semana santa que se van entonces justo muchas de las pláticas ahí en fila son buenos recordar la vida y celebrar la vida de la gente que se fue y el domingo de resurrección como se vive yo lo vivo en posición horizontal digamos me está ocurriendo lo contrario a resucitar ya estás claro porque estás absolutamente agotado estás molido yo ese día no salgo el la edad que tienes además va a pesar provecta va diciendo por ahí que le confundieron el otro día como con el hermano de su hija pero todos sabemos que es mentira si lo van a ver el sábado de gloria no que son cosas que se dice a sí mismo para mejorar así su ego y tal pero es mentira pero digamos que yo no escucho con este video o sea que no sé qué dijiste pero sí hay tradición en domingo de resurrección ya no son tan buenos ya no son tan interesantes el domingo de resurrección yo siento que no es tan grande entonces el domingo de resurrección yo creo que es disperso es atomizado ¿por qué? porque la gente que se ha congregado en el centro para cargar las procesiones del centro en realidad no habita muchos de ellos la gran mayoría creo yo no habita el centro entonces ¿qué pasa? el domingo de resurrección en los barrios hay un montón de cosas sucediendo yo la que conozco por infancia y tal es la de la vía de Guadalupe que es una procesión multitudinaria yo creo que esa es la procesión multitudinaria del barrio de la vía a pesar de que sale el viernes de dolores el nazareno y el viernes santo el sepultado ahí va todo el barrio y el encuentro que se hace en la calle ancha muy cerca de la 19 avenida no de la 19 calle es una cosa apoteósica y así se replica un montón de lugares entonces no vas a ver el domingo de resurrección esa esa masividad que ves en el viernes santo siento yo que el guatemalteco ha entendido que las procesiones son el carácter solemne lento el luto le van más que la fiesta la alegría de que resucitó resucitó y no es necesariamente por una cuestión doctrinal de decir la resurrección no le importa al cucurucho en Guatemala no simplemente no se celebra como una procesión andar en una procesión como una cumbia siento que no termina de ser ese código que hemos generado para la semana yo creo que yo creo que ha resuelto fíjate esa discusión que se prolonga en los años y se repite cíclicamente toda la semana santa sobre por qué no celebramos la resurrección una de las cuestiones es estética no coincide la celebración luminosa de la resurrección con los rasgos estéticos de todo el resto de la semana de todo el resto de la semana sí sí es que es como que no va te sentís fuera de lugar claro como que tendrías que cambiar toda la lógica de los tonos de colores de las de las tradiciones de los pasos de todo eso y una cosa que se hace en el calvario el domingo de resurrección que es bien curioso porque es justamente una respuesta a esta falta de convocatoria vamos a decir que tiene la procesión alegre del resucitado y es una caravana entonces un montón de carros y carrozas que hacen todos los grupos parroquiales los carismáticos y ahí va música extentoria en bocinas panderetas y toda la banda pandereta y guitarra cuando hemos estado escuchando tú así es otra cosa es otra cosa entonces yo creo que ahí hay una cuestión sí como de como de ya no está en tan alegres hombre hemos estado de luto toda la semana pero eso no quiere decir y ahí su condición paradojal que no sea de gran alegría lo que está ocurriendo el viernes santo y el jueves santo en las calles del centro la gente está contenta claro cuando tienen delante de la procesión y está sonando esta marcha tumultuosa y trágica que suena detrás etcétera y un individuo en particular está viendo a Jesús de Candelaria y dice hace 40 años hace 50 años estaba sosteniendo la mano de mi padre que ya no está y te quebras y te pones a llorar delante eso también es una forma de celebrar la vida sí total la conmemoración de tus afectos de tu pasado de tu memoria pero pasa la procesión y te comes tu empanada te estás contento otra vez quiero decir es así es paradójico es contradictorio es intenso como la vida misma y como nuestras propias emociones lo son también yo creo que cada cada semana santa nos da la oportunidad de de vencer los prejuicios yo creo que si nos abrimos ese compromiso que mencionabas vos que requiere vivir estas cosas ¿verdad? porque implican cuestiones logísticas a veces a veces complicadas me acuerdo me acuerdo a Arnoldo creo que ya ya no se puede ¿verdad? pero Arnoldo reservaba donde se quedaba con un año de antelación ¿verdad? sí hay una disciplina detrás importante sí pero digo llegar sin llegar con ojos vírgenes vamos a decir con ojos nuevos ante esto te da una enorme cantidad de elementos para leer no solo lo que está sucediendo en ese momento sino para leer un montón de cosas más del país de la sociedad de la gente unas son buenísimas otras son malísimas ves lo mejor y lo peor pero pero ves cosas y muchas veces nos hemos topado con gente cercana incluso amigos que están absolutamente cerrados a esta posibilidad y me parece que se están perdiendo una de las fiestas claves para entender esta nación para entender su historia y digo nación no país porque también está esa construcción ahí en fin invitar me parece a que a que nos acerquemos a esto a ver que encontramos porque a huevo vamos a encontrar algo y que es mejor o por lo menos que por un año hay que dejar la playa y irse a esto ¿verdad? sí la playa está la próxima semana yo me voy a ir ahí va a seguir no se va a ir a ningún sitio sí no se va a ir a ningún sitio antes de irnos una rareza una cosa así una joya que no es tan conocida que recomendarían hacer en esta pequeña guía de cuatro días que les hemos planteado a nuestros escuchas y y audiencia en este programa algo que digan ha podido usted vivir la semana santa en la zona uno toda la vida pero le voy a decir una joyita que le va a gustar haga esto diferente alguna procesión algún lugar alguna gastronomía bueno es que lo que pasa es que yo de entradita revelé el asunto de las empanadas que sería una cosa que espero que no encuentren donde qué malvado es interesante me acuerdo que en otros programas hablábamos por ejemplo de cosas que pasan en la zona 5 de algunas como tradiciones más periféricas si se quiere geográficamente en cuanto a la ciudad pero que también son súper interesantes de vivir bueno yo creo que las procesiones de la vida de Guadalupe son una rareza yo creo para la gente que carga en el centro estoy casi seguro que mucha gente no sabe que hay una un sepultado recorriendo la zona 10 la zona 14 de la ciudad y porque es una rareza porque probablemente en estos sectores de la ciudad es donde más hemos visto la destrucción del tejido comunitario digamos la vida de Guadalupe era un pueblito a principios del siglo XX absolutamente devorado por la ciudad y luego devorado por los grandes bulevares que la atraviesan que atraviesan esa zona la carretera el salvador la 20 calle bulevar los próceres entonces ver una procesión en ese contexto y algunos que no son grandes pero tienen se ven a sí mismos como grandes y no tienen idea de la proporción como la propia calle real de la vía que se llamaba que era la diagonal 6 que tiene tráfico de avenida grande aunque sigue siendo una callecita de pueblo chico ¿verdad? y esas procesiones en medio de esos edificios son muy inquietantes interesantes sí digamos a mí una cosa que me gusta mucho hacer este sería no es necesariamente un secreto pero es una cosa interesante es en días posteriores a la salida de la procesión esto hace mucho que no lo hago y a lo mejor ya no se puede porque muchas cosas han cambiado pero era común por ejemplo para mí era muy común el martes santo día de la procesión de la reseña de la merced esta procesión hermosa cortita en donde la gente le arroja flores a Jesús de la merced recuerdo irme caminando por la quinta calle hasta el templo de San José para ver el anda que había salido el domingo de Rambos estacionada ahí esto yo no sé si se puede hacer todavía se puede sí y en la semana de Pascua ves casi que todas las andas de los sepultados en la iglesia te puedes acercar puedes tocar recuerdo por ejemplo entrar a ver a Jesús del Consuelo procesión que había salido el sábado de Rambos estacionada adentro de su antes de que la desmantelaran para que su lugar fuera ocupado por la procesión del viernes santo ese tipo de visitas de ver un anda quieta casi como de de pieza de museo que te permite acercarte a ver a ese otro elemento constante que tiene la que tiene la semana santa que son las andas mismas que esas si no cambian una cosa es el adorno y la alegoría que se ponga encima de ellas pero el mueble en sí mismo tiene rasgos distintivos que también contribuyen a silvetear la identidad de las distintas procesiones pues vayan a darse una miren lo que es el anda de la merced o el anda de la candelaria con sus leones o el anda de la candelaria o el anda de de San José con sus águilas o el anda de la recolección del sábado con sus ángeles que se cubren la cara ante la angustia etcétera todas esas identidades las podías ver quietas estacionadas adentro de la iglesia no puedo dar mayores coordenadas sobre esto era una práctica que yo tenía hace mucho tiempo no la he vuelto a hacer y no estaba seguro Luis dice que sí si se puede todavía sí miren y una cosa rara que yo suelo hacer todas las semanas santas desde hace por lo menos unos ocho años y que siempre me ha dejado cosas interesantes es en el youtube hay una un video creo que es del 2011 en donde Antonio Banderas este actor que está muy bien sus películas y tal hace el pregón de la semana santa malagueña de Málaga sí y es un es un texto narrativo tan espectacular tan bien hecho tan bien enunciado digo las capacidades actorales del tipo están ahí al 100 pero yo algo que no sabía era sus capacidades narrativas de escribir esa pieza que lo lleva uno por todos los por todas las procesiones por todos los días y lo más interesante por un montón de personajes de carne y hueso que digo yo estoy escuchando la historia de uno de estos personajes que atraviesan el relato de Banderas y pienso en un montón de gente que yo conozco acá dice Banderas incluso hay gente que el sentido de su vida solo aparece durante la semana santa así es y que viven el año entero para esperar estar en la puerta yo tengo una frase maravillosa estando en la gasolinera famosa me acuerdo que pasó una vez un señor y a lo mejor esto va a sonar un poquito fuerte pido disculpas pero a mí siempre es algo que he recordado y siempre me me ha gustado mucho llegaba un señor y era navidad y decía a mí no me gusta cuando nace a mí me gusta cuando muere aquí hay mucho ese sentimiento a mí no me gusta hay gente que ponen a competir esta cosa de las lucecitas y toda esta mierda a mí me gusta cuando hay silencio a lo mejor no se animan a plantearlo exactamente así pero aquí hay un montón de gente que aborrece la navidad porque está esperando la semana santa los memes de la gente con capirota empujando a los reyes magos así como fuera ya nos toca en unos meses se te ocurre algún sitio donde poder en la zona 1 quizás cerca del parque poder ir a tomar algo y comprar un libro o algo así se te ocurriría un sitio así un lugar muy bonito que está muy bonito hay que decirlo en el pasaje rubio de esta ciudad una librería que no vamos a decir su nombre porque estamos seguros decilos y lo que no se puede decir es a mora esa palabra maldita lo que no lo que no se puede decir tampoco parece que es aún más tabú es la dirección de la de la de la panadería de si es que nos van a madrugar es que yo ya había empezado a hablar cuando me di cuenta yo no debería estar hablando de esto esto era un secreto diremos que es en la avenida candelaria la gente no la verá buscar confiemos en que vamos a comer empanadas no catafixia centro librería en el pasaje rubio un lugar emblemático también para para ver las procesiones para estar en estos días un lugar donde se estrenaron muchos pasos de santo domingo se ponía en exhibición ahí entre las ventas y desde hace dos años tenemos este espacio donde vendemos libros pero también vendemos tragos vendemos cafés vendemos cosas que harán más ver muy whisky vino cerveza empanaditas si harán más llevaderas las caminatas por el centro una cosa importante también es que evidentemente les quiero recomendar estos libros que producimos con Mauricio Chablon con Fernando Varías que ya Fernando vino a hablar acá con Juan Pablo que son de la editorial Maíz y Olivo que justamente pretenden arrojar luces alternativas lecturas alternativas sobre la Semana Santa en Guatemala y eso los encuentran efectivamente ahí en su librería de confianza ahí vayan a verlo que está muy bonito yo la verdad no lo había visto y lo vi el otro día me pareció un proyecto espectacular muchas gracias muchas felicidades muchísimas gracias mis estimados gracias a ti por este gran programa como siempre los programas de Semana Santa son siempre muy buenos aquí en fíjese que ahora tan gente entonces muchas gracias por estar aquí y les dejamos libres para que vayan a disfrutar disfruten eso es lo principal disfruten y descubran su país exacto y ustedes solo recordarles que tenemos esa cita en aquí me pasaron la dirección verdad aquí tengo la dirección de de exactamente yo soy tan malo para estas cosas pero en la novena calle 742 de la zona de la zona 1 está la porporotuera donde el viernes 5 aquí nuestros dos queridos invitados amenazados con castigo físico van a venir si no asisten van a venir y van a estar ahí yo voy a traer mi playera el viernes el viernes el viernes el viernes 5 de abril allí a celebrar el año que cumplimos aquí en este proyecto de Tangente insisto vamos a estar vendiendo nuestras camisetas y tazas y demás con esta frase que para nosotros es pues muy significativa de lo que queremos que Tangente sea y es esta idea de que tenemos que sacar adelante este país no con los puristas ni con los que lo han hecho todo bien o solo con ellos o solo con ellos obviamente también hay un espacio para los que siempre se mantuvieron firmes sino que vamos a levantar también este país con arrepentidos con Saulos de Tarso María de Magdala la frase viral de Javier dice con fariseos y exputas ¿verdad? pero esa no nos atrevemos a ponerlos en la camiseta porque si no después de pagar poca gente que se atreva a ponerse exacto para nosotros es una frase que define lo que queremos hacer aquí queremos darle voces a gente que quiere cambiar obviamente Tangente tampoco es un lugar donde tienes constantemente las voces de gente que quiere volver a lo que hemos tenido todos estos años sino que queremos de alguna manera generar una transición hacia algo mejor y vamos a aportar este pequeñito pequeñito y modesto grito de arena discutiendo todo tipo de cosas políticas pero también sociales y culturales como hemos hecho como hemos hecho hoy una vez más gracias aquí a los compañeros denle a suscribir a nuestras redes sociales seguimos creciendo acuérdense de nosotros mañana un poquito un segundo del jueves santo porque cumplimos un año y nos estamos viendo el lunes de vuelta de semana santa el lunes de pascuas en salamanca se llama el lunes de aguas dije salamanca porque en semana santa sacaban a las putas de la ciudad y al otro lado del río entonces el lunes de aguas era cuando cruzaban de regreso de regreso las putas y ya volvían otra vez a los burdeles y por eso se llama el lunes de aguas y por cierto es es festivo es un día muy importante nos vemos el lunes pasenlo bien relájense tranquilicense y nos seguimos con estas batallas en las que estamos en este país a partir del próximo lunes portense bien